Buenos días desde Valencia en esta ocasión los dos últimos días no he podido emitir estos directos en Facebook simplemente porque estaba de viaje y no ha podido ser hoy vuelvo de nuevo a emitir y bueno, pues simplemente comentar que inicio ahora mi vigésimo séptimo día de ayuno global por la tierra una campaña organizada por Extinction Rebellion a nivel internacional en la que han participado unas 400 personas de 26 países estamos participando todavía en estos momentos ya somos bastante menos personas pero bueno, unas están ayunando desde hace pocos días otras están haciendo ayunos irregulares pues a lo mejor ayunando durante el día y por la noche comen como por ejemplo una compañera de Reino Unido que está todos los días delante del Parlamento Británico exigiendo que su gobierno tome medidas drásticas y urgentes contra el cambio climático y solo dos personas estamos manteniendo el ayuno desde el 28 de agosto las dos en España Karen Killing de Extinction Rebellion Ibiza y yo de Extinction Rebellion Granada también hay otros compañeros y compañeras tenemos entendido en Francia ya no son personas de Extinction Rebellion no son de nuestro movimiento social pero son compañeras de otros movimientos también hay entre ellas de Extinction Rebellion pero digamos esto ha estado organizado de una forma conjunta con otros movimientos y organizaciones sabemos que en Francia parece ser que hay gente también haciendo ayunos indefinidos y en Alemania sabemos que comenzaron siete personas un ayuno indefinido retando a los candidatos a presidentes a primeros ministros a cancilleres de Alemania retándoles a un diálogo con ellos en estos momentos mantienen el ayuno cuatro de estas personas lo mantienen desde el 30 de agosto es decir, llevan en estos momentos 25 días y bueno pues vamos a entrar en contacto estrecho posiblemente hoy porque tenemos mucho que compartir bien, yo simplemente ya sabéis estamos haciendo esto para en este momento estamos interpelando al gobierno de España Karen Killing y yo estamos interpelando al gobierno de España para tener una reunión con el Ministerio de Transición Ecológica al respecto de las Asambleas Ciudadanas están preparando una ley al respecto pero es insuficiente y las decisiones que se están tomando para mitigar el cambio climático son insuficientes hay que tomar medidas más contundentes según la comunidad científica internacional el problema es que los gobiernos se están dejando llevar mucho por los mercados por las grandes corporaciones por los grandes bancos y no son buenos asesores y os lo voy a contar además con algunas cosas que aquí en los países ricos no se conocen demasiado como es lo que está pasando en América Latina y en África en los países del sur global donde están entrando nuestras corporaciones del norte global de los países ricos un ejemplo de ello es todo lo que están haciendo con el fracking o con la megaminería en concreto para que os hagáis una idea mientras en Europa se ha prohibido el fracking en Europa seguimos comprando gas y combustibles del fracking que están haciendo en otros países claro en países de África y de América Latina aquí ya lo prohibimos porque nos hemos dado cuenta de que es un desastre ecológico sin embargo seguimos comprándoselo a los países menos ricos menos ricos o pobres incluso ¿qué es lo que tiene el fracking de malo? os lo voy a contar en estos momentos es posiblemente la fuente de metano más importante de emisiones de metano a la atmósfera cuando el metano es 28 veces peor que el dióxido de carbono para el calentamiento global no solo eso además está consume una cantidad de agua brutal 30 millones de litros de agua por pozo de extracción están empleando miles de millones de litros de agua además lo están haciendo en zonas donde el agua precisamente no abunda como es en la zona de Mendoza en Argentina en Neuquén en Río Negro están utilizando el agua de la gente están habiendo cortes de suministro de agua en muchas poblaciones en Mendoza para que los pozos de fracking sigan teniendo agua con la cual explotar explotar y que además los beneficios en el 97% de los beneficios se van a las grandes corporaciones a las grandes empresas de los países ricos que están haciendo estas explotaciones es decir a la gente les quitan el agua y el dinero los beneficios se los están llevando las grandes corporaciones de los países ricos ese otro 3% va a políticos corruptos y va a empresarios locales pues que claro no tienen escrúpulos y están provocando todo este desastre a espaldas de su propio pueblo a espaldas de sus conciudadanos por ejemplo en el depósito en el yacimiento de Vaca Muerta es el segundo yacimiento del mundo de fracking bien pues Naciones Unidas ya ha dado el aviso de que si se saca todos los combustibles fósiles que hay en Vaca Muerta consumiremos el 15% del presupuesto global de carbono que nos queda para evitar el cambio climático el 15% solo con Vaca Muerta y no solo eso es que en Vaca Muerta además para hacer fracking se inyectan en el suelo más de 600 sustancias químicas muchas de ellas desconocidas porque no quieren decir lo que están inyectando las grandes corporaciones pero entre ellas sabemos que hay muchas que son tóxicas una de ellas el benzeno que provoca leucemia no es de extrañar que en la población de Allén en el centro de Vaca Muerta en la población de Allén estén habiendo muchos casos de niños enfermos de leucemia y que están muriendo están muriendo para que unos señores de unos consejos de administración de grandes multinacionales se lleven su buen tajada de pastel de beneficios esto no podemos consentir que ocurra y lo estamos consintiendo los países del norte global los países ricos porque son nuestras corporaciones con la complicidad de nuestros gobiernos quienes están permitiendo esto por otro lado también aparte de Mendoza y de Vaca Muerta también en Colombia en el río Magdalena Medio van a intentar meter el fracking también es una zona de una gran biodiversidad una zona de grandes recursos naturales pero recursos de naturaleza y bueno pues parece que quieren cargárselo también para extraer también gas y llenar aquello de porquería destruir el medio ambiente y por otra parte la megaminería que es otro de los grandes es megaminería a cielo abierto la megaminería destroza los ecosistemas lo destroza todo crean grandes agujeros en el suelo con esos gigantescos camiones y máquinas que utilizan para ello y también utilizan miles de millones de litros de agua que dejan contaminados o bien con mercurio que es de una toxicidad altísima o bien con cianuro nada menos que cianuro venenoso 100% están envenenando las aguas y están envenenando las aguas además en sitios donde el agua es necesaria para la subsistencia no sólo de los seres humanos sino de todas las especies y no sólo eso precisamente porque estas grandes corporaciones están corrompiendo a políticos y a empresarios locales cuando aparecen activistas medioambientales intentando evitar todas estas destrozas pues a muchos de ellos los están asesinando se encargan claro están sacando una gran tajada mucha de esa gente en la zona y no tiene ningún inconveniente en contratar en contratar asesinos a sueldo y matar a los activistas medioambientales de hecho el 75% de los activistas medioambientales asesinados desde 2002 han sido asesinados y asesinadas en América Latina esto hay que tenerlo en cuenta todo esto por lo que están haciendo nuestras multinacionales mineras y petroleras en los países del sur global en América Latina y en África ¿cómo podemos combatir esto? lo estamos combatiendo pero necesitamos que os unáis a la rebelión lo estamos combatiendo el 22 de marzo hicimos una campaña en defensa del agua en la que involucramos no recuerdo ahora ya cuántos países desde luego más de 20 del norte y del sur global activistas del norte y del sur global nos unimos en esta campaña a principios de agosto compañeras y compañeros de Ende Gelende en Alemania bloquearon el canal de Kiel es el canal con más tráfico de barcos del mundo lo bloquearon porque es por allí por donde pasan una gran parte de los barcos que llevan gas de fracking que traen gas de fracking a Europa lo bloquearon durante dos horas los compañeros y compañeras de Ende Gelende y compañeros y compañeras de Extinction de Rebellion de nuestro propio movimiento social a finales de agosto compañeros de Noruega Suecia Finlandia y Dinamarca bueno bloquearon la sede de Equinor que es la petrolera noruega que también está perforando en Vaca Muerta y luego bloquearon un barco en el puerto de Oslo también durante unas horas estamos intentando que esto pare que esta destroza pare pero necesitamos mucho apoyo necesitamos que os unáis a la rebelión es por eso que estamos haciendo este ayuno global por la tierra y por lo que Karen Kielin y yo estamos manteniéndonos ya 27 días sin comer y vamos a mantenernos y no solo eso estamos planteando un cambio de estrategia que esperamos implementar a partir del lunes mañana esperamos tener ya la decisión dentro de Extinction Rebellion es algo que tenemos una decisión que hay que tomar colectivamente pero la idea sería ponerla en marcha el próximo lunes estad atentas porque en breve os contaremos de qué va esto y por otra parte uníos a la rebelión del 18 al 25 de octubre en Madrid vamos a tener una semana de rebelión no es necesario hacer desobediencia civil haremos desobediencia civil quienes estemos dispuestas quienes no no es necesario podéis hacer otros trabajos podéis ayudar de otras maneras pero uníos a la rebelión si no no vamos a poder con la fuerza que tienen los mercados y estas grandes petroleras y mineras en los consejos en los consejos de ministros gracias seguimos adelante